¡Hola! Este es un video para agradecerles porque ya tengo 500 suscriptores en esta cuenta y estoy muy muy feliz por eso. La verdad esperaba que se tardara un poquito más porque bueno, ayer tenía 495 y el año pasado, ayer casi casi bueno, el año pasado tenía 480 y algo. Entonces yo esperaba que se tardaran más y la verdad estaba haciendo una canción de 8 minutos, cosa que obviamente no acabé. Estaba intentando hacerla ahorita y de hecho planeaba subirla después, pero la verdad es que... bueno, de hecho voy a subirla después cuando la acabe, pero... Yo esperaba sacarla para los 500 suscriptores. Bueno, pero no importa, la cosa es que me empezó a order la garganta cuando la estaba cantando ahorita. Llevo la maravillosa cantidad de 2 minutos y medio más o menos de la canción y me falta adaptarla unos 3 minutos, los últimos 3 minutos, me falta adaptación de esa parte. Entonces, obviamente va a pasar bastante tiempo antes de que la acabe, pero la voy a subir, no se preocupen. ¿Qué más? Entonces, para las personas que me conocen, en persona, la razón por la que estoy peinada es porque hoy me fui a cortar el cabello y ya saben que te peinen ahí. No fue por prepararme por el video, de hecho me sorprendí haber llegado tan rápido a los 500, bueno, tomando en cuenta que otros días se suscribía uno cada milenio. Pero bueno, muchísimas gracias, de verdad se los agradezco, voy a sacar cosas más seguido, la verdad es que no he sacado cosas tan seguido porque también... También tengo pendientes de fandom actuado y si saco muchas cosas cantadas van a pensar que no quiero grabarles, lo cual no es cierto, solamente pues que también tengo que darle prioridad a eso. Pero bueno, hay veces en las que de plano, aunque tengo tiempo, no quiero grabar porque pues también... También uno necesita descanso. Bueno, pero espero que lo entiendan, les voy a poner una... bueno, lo que alcancé a grabar de la canción, la verdad es que está un poquito difícil porque tiene muchos coros y está muy larga. Pero se las voy a poner el pedacito que grabé, la verdad es que no está muy bien hecha y no creo que esté muy bien editada, pero se las pongo para que escuchen, sean felices, me esperen un poquito más para grabar alguna otra cosa. Y ya, muchas gracias por todo, hasta luego. Lo que veo es tan real Lo que siento es tan real Lo que hago es tan real No me arrepiento al saciar mis curiosidades Un nuevo mundo para explorar posibilidades No hay corajitas, no están mis habilidades Una opción que logifica mis prioridades Siento que siempre serás el primero Siento que logra, que no saben que el sol salió No me arrepiento al saciar mis curiosidades Un nuevo mundo para explorar posibilidades No hay garantías, solo están mis habilidades Una opción que elegir, fijan mis prioridades ¡Gracias! La otra vez me senté a reflexionar Y decidí que no me dejaré vencer Rendirse no es la única solución Sin importar lo que pase igual lo intentaré Amor es una dulce ilusión No puedo detener mi imaginación Ya subes toda esta situación No negaré que estoy en una tentación compleja No negaré que estoy en una tentación compleja